Francisco, Lolis, Irán, así es Échale música y esto dice nuestro para el Lupe Lupe a la una, si no sale la cambiamos por otro Allá viene con el aplauso de ustedes Y arriba Guanajuato Muchas felicidades a la del cumpleaños Cuántas veces te dije llorando No puedes conmigo que me eches mentira Porque vas a quedarse en la calle tirado y perdido Siento tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Sabes que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdido Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero Dios Que tu cuerpo se siente Y que de repente Que lo lleve el viento No, que no Y arriba a todos aquellos corazones adoloridos Y arriba Guanajuato dijo Arriba Arriba las momias Música No es que tenga llorias contigo No, que no Me quiera desearte Y a tu mala suerte Pero si viviré agradecida si en estos momentos me llevo a la muerte Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, pierdo tu vida y yo muy contenta Quiero Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se la lleve el viento